Buenas tardes, gracias por este contacto informativo que realizamos desde la provincia de Granma. Un saludo para toda la teleaudiencia. De inmediato los actualizamos con la situación del territorio granmense ante la cercanía del paso de la tormenta tropical Elsa. Ya han comenzado a deteriorarse las condiciones del tiempo en todos los municipios granmenses, especialmente en los costeros. En los territorios de Pilón, Niquero, incluso en Bayamo, se reportan lloviznas a intervalos y el cielo permanece completamente nublado. Aunque los especialistas habían pronosticado las lluvias en la madrugada y amanecer de este domingo, todos hemos conocido la velocidad que ha variado de traslación del fenómeno meteorológico y ahora los especialistas reportan el paso por territorio granmense un poco más avanzada la tarde. De igual manera, según información del puesto de dirección, permanecen protegidas en Granma alrededor de 35.000 personas y 78 albergues están preparados para ello. Se encuentra aquí, en el territorio granmense, el viceministro primero de las FARC y jefe de la región estratégica oriental, general de cuerpo de ejército, Ramón Espinosa Martín, acompañando al Consejo de Defensa de la provincia en la toma de decisiones. Este equipo de televisión, en cuanto concluya este contacto informativo, se traslada hasta el municipio de Niquero para ofrecerles a ustedes imágenes e información más detallada del paso de la tormenta tropical Elsa por la provincia de Granma. Buenas tardes.